Es la hora de la responsabilidad, porque todos nosotros debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. La Conferencia Episcopal Boliviana comparte la preocupación del pueblo boliviano ante la nueva realidad de más de 7.000 infectados por el COVID-19 y el peligro de descontrol en su propagación. Es necesaria una responsabilidad personal en el cuidado preventivo. Reiteramos nuestra solidaridad con los enfermos y sus familiares y agradecemos a todos los que han promovido iniciativas para aliviar las consecuencias de la pandemia en nuestra población. Es preciso escuchar a los expertos en salud y elaborar planes eficaces para proteger la vida y la salud y entonces actuar, informando con toda verdad a la población, aunque las medidas a tomar puedan no resultar populares. Llamamos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a no actuar con cálculos políticos y crear espacios de diálogo y concertación, como también a todos los bolivianos a actuar con responsabilidad y evitar toda actitud de confrontación. El Papa Francisco, en su homilía del 2 de mayo, ha instado a los líderes políticos a aparcar sus diferencias para superar la pandemia y cuidar a sus pueblos. Deploramos y rechazamos la evidente corrupción tan irresponsable e inmoral en la adquisición de ventiladores para salvar la vida de los enfermos. Denunciamos toda actitud y actuación que ponga en peligro la vida y la salud de los demás, especialmente la politización de estos temas para fines electorales. Todo servidor público debe actuar con honestidad y transparencia. Respecto a las próximas elecciones generales, reiteramos lo que dijimos en nuestro mensaje del 5 del presente mes de mayo. Si la fecha de celebración de las mismas es necesaria, mucho más es no poner en peligro la salud y la vida de los ciudadanos y garantizar elecciones limpias y transparentes. Es una contradicción alentar elecciones mientras crece el número diario de infectados. Lo racional es esperar al momento en que empiece a descender el número de contagios. El sistema judicial del país debe actuar con imparcialidad e independencia de la vida de la vida de los enfermos. El sistema judicial del país debe actuar con imparcialidad e independencia y garantizar la construcción de una Bolivia más justa, confiable y para todos. Necesitamos un sistema judicial sin el tema judicial sin el temor, oscuridad y servilismo político que son sus deficiencias tradicionales. Es la hora de la corresponsabilidad y no de la indiferencia o del oportunismo. Siendo responsables y con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo que se nos da en pentecostés, superaremos nuestros males. La Paz, 28 de mayo de 2020. Los Obispos de Bolivia, Conferencia Episcopal Boliviana. Es la hora de la responsabilidad, porque todos nosotros debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. La Conferencia Episcopal Boliviana comparte la preocupación del pueblo boliviano ante la nueva realidad de más de 7.000 infectados por el COVID-19 y el peligro de descontrol en su propagación. Es necesaria una responsabilidad personal en el cuidado preventivo. Reiteramos nuestra solidaridad con los enfermos y sus familiares y agradecemos a todos los que han promovido iniciativas para aliviar las consecuencias de la pandemia en nuestra población. Es preciso escuchar a los expertos en salud y elaborar planes eficaces para proteger la vida y la salud y entonces actuar informando con toda verdad a la población, aunque las medidas a tomar puedan no resultar populares. Llamamos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a no actuar con cálculos políticos y crear espacios de diálogo y concertación, como también a todos los bolivianos a actuar con responsabilidad y evitar toda actitud de confrontación. El Papa Francisco, en su homilía del 2 de mayo, ha instado a los líderes políticos a aparcar sus diferencias para superar la pandemia y cuidar a sus pueblos. Deploramos y rechazamos la evidente corrupción tan irresponsable e inmoral en la adquisición de ventiladores para salvar la vida de los enfermos. Denunciamos toda actitud y actuación que ponga en peligro la vida y la salud de los demás, especialmente la politización de estos temas para fines electorales. Todo servidor público debe actuar con honestidad y transparencia. Respecto a las próximas elecciones generales, reiteramos lo que dijimos en nuestro mensaje del 5 del presente mes de mayo. Si la fecha de celebración de las mismas es necesaria, mucho más es no poner en peligro la salud y la vida de los ciudadanos y garantizar elecciones limpias y transparentes. Es una contradicción alentar elecciones mientras crece el número diario de infectados. Lo racional es esperar al momento en que empiece a descender el número de contagios. El sistema judicial del país debe actuar con imparcialidad e independencia política, aferrados a la verdad sin excesos y con eficacia para garantizar la construcción de una Bolivia más justa, confiable y para todos. Necesitamos un sistema judicial sin el temor, oscuridad y servilismo político que son sus deficiencias tradicionales. Es la hora de la corresponsabilidad y no de la indiferencia o del oportunismo. Siendo responsables y con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo que se nos da en Pentecostés, superaremos nuestros males. La Paz, 28 de mayo de 2020. Los Obispos de Bolivia. Conferencia Episcopal Boliviana.